Es que... Padre, miento. No, ahora no voy a mentir, pero... Miento siempre. Y no se me da mal. Jamás han descubierto mis engaños. Ni mis padres, ni mis profesores, ni mis amigos. Se podría decir que soy un no profesional. Tengo que cambiar y espero que usted me diga cómo. Dicen que ustedes, además de perdonar los pecados, saben cómo hablar de acuerdo a los mandamientos. Y si no mal recuerdo, uno de ellos era no mentir. No, no soy religiosa, lo confieso. Aunque al chico que me gusta, al que amo, le haya dicho que sí. Él lo es y yo, por gustarle... Y ya sabe. Pero ahora quiero decirle la verdad. Mi verdad. Que le adoro, aunque no sea como él cree. ¿Quién no miente un poco para aparentar ser mejor de lo que es? Él es distinto a los demás. Un poeta, músico, de buena familia, culto. Ahora está castigado y por aparentar mi buena posición, le he tenido que pedir dinero a todas mis amigas y mis hermanas. Estoy endeudada. Me he quedado sin dinero. Le tendré que decir que a mí también me han castigado, pero eso no importa mucho. Lo que de verdad siento es que él piensa que soy muy culta y de verdad no lo soy. Nunca lo he sido. Mi diversión principal no son los libros. Cuando nos vemos, tomo alguno de mi hermana mayor para aparentar. Antes de conocerle, me pasaba las horas viendo la televisión, las fiestas, el fútbol, las motos. Ahora que lo he conocido, ya no me interesan. Ayer tomé un libro de poesía de la biblioteca, padre. Y de verdad, me ha gustado. Este libro hablaba del amor, de la alegría del amor, del entusiasmo del amor y de la belleza del amor. Y así, con mis mentiras, siento que lo ensucio, que lo mancho. ¿Cómo decirle que no he terminado la S y que dejé de estudiar por un trabajo tonto del cual me han despedido? Aunque eso sí es verdad, me he vuelto a matricular. Él adora la música, toca la guitarra, conoce a músicos de los que nunca he ido a hablar. ¿Cómo decirle lo que soy y no perderle? Padre, ayúdame. Sin él no podría vivir. Gracias. 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 Gracias.